Vamos a conocer qué tiene Sol en su cartera. En mi bolso tengo mi brillo, mi pop-it. Ok, siempre pop-its. Una cosita para anotar, cualquier cosa así. Una moña, mi tamagotchi. Un film que nos dieron en la premier de Lightyear. Y por aquí tengo mi Funko. ¿Qué? ¿Por qué anda con los Funkos encima? Se le puede romper. No, sí, es que no me regalaron en estos días dos Squishies. Dos slime. No, tres slime. ¿Qué? ¿Por qué tantos? Uno, dos, tres. Oh, my God. Mis piedritas están en la cara. Eso. Resaltadores, un peine, un esero. Ok. Mi mini tablerito. Y acá viene, hola. Y se puede borrar, mira, o sea, o sea. ¿Qué? Dos libretas. No puede ser, Ela. Tengo hartísimos. Está obsesionada con los pop-its. Sí. Y tengo una carta de amor. Oh.